Hola, soy Pedro Salcedo y a través de este video tutorial busco explicar cómo utilizar Gephi con la herramienta Dispografo. En un video anterior ya había enseñado a utilizar Dispografo, que es una herramienta que permite traspasar el léxico disponible a grafos y poder estudiar entonces los grafos a través de distintas opciones que tiene, distintas funcionalidades que tiene este software. En este video entonces pretendo explicar cómo utilizar Gephi, cómo traspasar los grafos o las tablas que genera Dispografo a esta otra herramienta. Gephi es una plataforma open source de código libre para el análisis y visualización de redes. Cuenta con un motor de renderizado 3D para mostrar gráficos en tiempo real y permite explorar, analizar, filtrar, clasterizar, manipular y exportar diversos tipos de grafos. En general es una herramienta que te permite explorar y entender entonces los grafos, ya que permite representar estos grafos, los permite manipular, los puedo colorear y su objetivo entonces final es ayudar a los analistas a realizar hipótesis y descubrir patrones sobre los grafos que permite Gephi dibujar en base a tablas o paquetes de datos. Funcionalidades de Gephi. Gephi permite visualizar los grafos en tiempo real, permite obtener métricas, ¿cierto? Los grafos, la teoría de grafos en matemática me enseña que estos grafos tienen distintas métricas como la densidad del grafo, como la clasterización, el grado medio o el diámetro del grafo. Permite también realizar análisis de estos grafos en forma dinámica, exportar la tabla, el grafo a formato C, B, G, G, lo que permite también utilizar otras herramientas. Permite clasterizar el grafo, ¿cierto? Ver cómo se agrupan los nodos de acuerdo a ciertas variables. Te permite filtrar el grafo, es decir, esconder las aristas o los nodos que a ti no te interesen. Permite modularizar el grafo, es decir, juntar y aglutinar los nodos que tú determines en un solo nodo y permite además instalar una serie de plugins que están disponibles para ser utilizados con esta herramienta. ¿Cómo instalar Gephi? Bueno, primero que nada, la herramienta como yo les expliqué anteriormente, es una herramienta que se puede descargar gratuitamente, es open source, ¿cierto? Y la página web es gephi.org. En esta página ustedes encontrarán inmediatamente la última versión del software, ¿cierto? En este botón, si ustedes lo pinchan van a poder descargar la última versión, está disponible para Mac, para Windows, para Linux, etc. Tengo la opción también de ver una serie de pantallazos sobre las gracias que tiene esta herramienta. Y aquí hay un video, un video, acá está, videos. Tajas acá. Que nos muestra, ¿cierto? Algunas de las características, lo voy a ejecutar para que podamos ver alguna de las... En esta herramienta, en este momento, en la versión web, permite hacer análisis de redes sociales. Aquí no estamos tanto como ocupar una serie de nodos. Estas redes pueden provenir, o estos grafos pueden provenir de investigaciones, tanto de biología, de humanidad, etc. Aquí hay un grafo multilivel, es decir, me permite determinar cuáles son los distintos niveles, las distintas variables, que están en el grafo, puedo interactuar con el grafo, puedo seleccionar un nodo determinado, y la herramienta me va a decir con cuáles otros nodos están enlazados. Esos enlazados son las aristas en que unen a dos nodos. Puedo cambiar los colores del grafo, de acuerdo a las variables que uno haya determinado. Así también puedo cambiar el tamaño de los nodos, y darle ciertos colores de forma. Como explicaba anteriormente, los grafos tienen una serie de métricas, aquí está, por ejemplo, determinando la distancia del grafo. Esto me permite posteriormente utilizar estos valores para correlacionarlos con otras variables en estudio. Aquí está cambiando los colores, puedo seleccionar un nodo determinado. También tiene un laboratorio de datos, es decir, puedo acceder a la base de datos, seleccionar un nodo determinado, ¿cierto? Y puedo entonces ver dentro del grafo, dentro de la red de datos, ¿dónde está? Gephi también permite generar grafos dinámicos. Esto es muy útil cuando estamos estudiando una red en el tiempo. Cómo va cambiando, por ejemplo, puede ser una red social, podría ser un grupo de personas que van cambiando en cierta característica. Se puede ir reflejando. Se puede ir reflejando. Ahí está, se puede observar los filtros, ¿no? Filtrando por el grado. Es decir, puedo esconder los nodos que tienen menos de cierta consecuencia, algún peso. La herramienta sexual. La herramienta sexual. O me puede avisar. Ahí estoy reiniciando hasta haber actualizado la herramienta. Esas, entonces, son las principales características con las que cuenta Gephi. Gephi, ¿ya? Y nosotros estudiaremos los grafos que se forman a partir del graf, del léxico con esta herramienta. La herramienta que en el video anterior yo había explicado que es Dispografo. Gephi cuenta con muchas de las características que tiene Gephi. Pero, lamentablemente, la parte gráfica y la interfaz con el usuario es mucho más amigable en el caso de Gephi. También la posibilidad de utilizar la clasterización, el cambio de formato de los nodos, lo hace una herramienta potente. Y las métricas son también una característica de Gephi que permite a los que quieran investigar, utilizarlas para encontrar patrones. Existen otras herramientas, aparte de Dispografo, que te permiten realizar tareas como esta, como LexiDisp, DispoLex, DispoHall y Ledical. Que es posible encontrarlas por internet. Pero, en nuestro caso, Dispografo es una herramienta que fue creada en la Universidad de Concepción por el doctor Max Echeverría. Y ha quedado libre para ser utilizada por los investigadores. Aquí se puede visualizar la herramienta. Si ustedes quieren ver cómo funciona la herramienta, pueden buscar en YouTube, Pedro Salcedo Lagos, Dispografo, y van a encontrar el video de cómo utilizarla. También dejé la dirección desde donde se puede descargar. ¿Qué vamos a hacer para estudiar Gephi? Y más bien el léxico disponible con esta herramienta. Primero vamos a traspasar el archivo del léxico desde Dispografo. Es decir, voy a explicar cómo cargar el archivo en forma general y cómo después traspasarlo a un archivo CSV. Vamos a transformar también el archivo CSV a dos archivos. Uno de nodos y uno de aristas para Gephi. Es decir, Gephi requiere dos archivos. Uno que me muestre cuáles son los nodos y cuáles son las aristas. Para eso utilizaremos Excel. Crearemos también un nuevo proyecto en Gephi. Luego importaremos estos dos archivos creados anteriormente. Y finalmente cambiaremos el formato y estudiaremos los grafos que se generan a partir de este ejemplo. Entonces a continuación pasaremos a cargar el software Dispografo. ¿Cierto? Como explicamos en el video anterior donde dimos a conocer esta herramienta y cómo se utilizaba. Esta herramienta cuenta con tres archivos. Uno es Dispogen. Es una herramienta que te permite determinar los índices específicos de una base de datos de léxico disponible. Esto tiene relación con el índice de disponibilidad léxica de cada palabra o el índice de disponibilidad léxica individual de cada individuo. Esta herramienta también permite clasterizar y exportar los archivos a formato CSV. Esta es una herramienta. Y la otra herramienta es el Dispo útil que permite limpiar la base de datos cuando uno ha creado. Por lo general comete errores en la digitación. Y esta herramienta te permite resolver esos problemas. Y el generador de grafo que es este que está acá. Al hacer doble clic sobre él se abre la herramienta. Recordar también que yo en el video anterior expliqué cómo instalar esta herramienta. El Dispogen no es necesario instalarla pero Dispografo sí. Una vez que cargo Dispografo puedo cargar la base de datos mediante archivos. Yo también en el archivo en que proporciono la herramienta dejé una base de datos de ejemplo. En este caso esta que está aquí. Yo la puedo abrir. ¿Cierto? Aquí estamos viendo cómo está organizada esta base de datos. Recordar que está en el formato salamanca. Eso quiere decir que los primeros 5 dígitos son variables. Luego viene el ID del usuario, del alumno o del individuo que está contestando al test. Y después viene el centro de interés. En este caso estamos frente a una base de datos que cuenta con 10 centros de interés. ¿Cierto? Ahí en la segunda columna recordar que es el individuo. Este es el individuo 1. Luego parte el individuo 2. Y nuevamente tenemos 10 centros de interés. Una vez que están tanto las variables como el número de usuario y el centro. Lo que va a continuación son las palabras, el léxico que ha dicho el individuo. En el primer centro de interés es cuerpo humano. El segundo parece que fuera escuela. Bebidas. Pareciera también que tiene que ver el otro con partes de la escuela. Medios de transporte, etc. Bueno, como explicaba, cuando tengo el tipógrafo puedo cargar ese archivo a través de este botón. ¿Cierto? Voy a cargar la base de datos. Y al estar seleccionado el centro 1. ¿Cierto? El cuerpo es el centro 1 de mi base de datos. Automáticamente cargan todos los nodos que están asociados solamente con ese centro. Esto me está mostrando entonces que tengo solamente en memoria el centro 1. Voy a imprimir el grafo para mostrarles cómo resultaría un grafo impreso con esta herramienta. Le digo imprimir. ¿Cierto? Voy a poner grafo ejemplo. Lo voy a guardar. Y después de unos segundos aparece esta pantalla negra. Empieza a generar el grafo. Y le dice se ha impreso el grafo. Si lo vamos a ver. ¿Cierto? Voy a mostrar los detalles y voy a ordenar de mayor a menor por fecha. Y ahí tengo el grafo de ejemplo. Al hacer doble clic. Este es el grafo que me muestra esta herramienta. Si uno se da cuenta no es posible manipularla porque es un archivo GIF. ¿Cierto? Y por lo tanto no es muy apropiada la herramienta para poder redistribuir. Encontrar clúster como vimos en GIF. Sin embargo yo igual podría seleccionar algunos nodos que me interesen. Por ejemplo óvulo, abdomen, abdominal, órgano, útero. ¿Cierto? Articulación, etc. Y generar un subgrafo. Imprimir un subgrafo. ¿Cierto? Por ejemplo. Ahí voy a imprimir un grafo ejemplo 2. Lo voy a guardar. Y después de unos segundos entonces ahí se ha impreso el subgrafo. Vamos a ver lo que apareció. Y es posible entonces esconder, filtrar lo que no me interesa gracias a que seleccioné. Este grafo ya es más entendible porque es posible estudiarlo. También es posible también filtrar. Yo puedo esconder lo que no me interesa. ¿Cierto? Y podar. ¿Cierto? Podría ser por las aristas que son menores a 2. Podar aristas. Podar las aristas que tengan un preso, una frecuencia menor a 2. Le digo podar. Y en este momento lo que está haciendo es eliminar de memoria todos, todos los nodos, todas las aristas que tienen una frecuencia menor a 2. Esto puede tardar unos segundos y lograrlo. ¿Ya? Si se dan cuenta esta herramienta tiene una serie de otras opciones. Puedo aplicar filtros por las variables. Recordar que la base salamanca especifica que son 5 variables. Acá están las 5 variables. El filtro 1 en este caso es género. Filtro 2 es si proviene el individuo de una zona rural o urbana. El filtro T es si viene seguramente de un establecimiento público o privado. El 4 no tiene. Y seguramente un estrato social bajo, medio y alto del filtro 5. Ahí terminó de podar y por lo tanto yo ahora podría entrar a imprimir el grafo. Voy a usar el mismo grafo ejemplo. Voy a guardar y ahí está imprimiendo. Y podemos ir a ver entonces el nuevo grafo que ha generado. ¿Cierto? Como nosotros eliminamos todas las aristas menores a 2. Lo que me quedo es esto que está acá. Pero lamentablemente tampoco lo puedo manipular. No es una herramienta que yo pueda reclasterizar o filtrar visualmente. Siendo así es el motivo por el cual yo recomiendo utilizar la herramienta Gephi para complementar. ¿Cierto? Lo que hace esta herramienta y DispoGen. Sin duda son dos tremendas herramientas que permiten realizar las operaciones en el estudio del léxico disponible de una manera muy rápida. Bueno, ahora como traspaso, como exporto esta información a un archivo CSV. Desde donde lo transformaremos a dos archivos para Gephi. Una vez cargado entonces la base de datos completa en memoria. En este caso es en el centro cuerpo humano. Voy al botón generar archivo. Lo pincho generar archivo. Y le doy un nombre. ¿Cierto? Voy a llamarle cuerpo humano CSV. ¿Cierto? Lo transforma en CSV. Le digo guardar. Y entonces ha generado este archivo de salida. Si me voy a la carpeta donde lo dejé. Acá está cuerpo humano. Hago doble clic en él. Y me debiera cargar automáticamente en Excel. Si no tendría que ir a archivo abrir y abrir el archivo. En este caso nos encontramos con tres columnas. ¿Cierto? La primera me muestra el nodo origen. Es decir, la palabra que dijo el individuo en primer lugar. Y a continuación la columna dos me muestra la dirección. Es decir, la persona después de decir testículo dijo pelvis. Esa es la dirección. En este caso hay solamente una persona que dijo en esa secuencia estas dos palabras. Sin embargo, hubieron diez personas que dijeron primero el nodo nariz. La palabra nariz. Y a continuación la palabra mano. Este es el formato entonces con el cual se exporta desde discografo a CSV. Yo este archivo lo tengo que transformar en dos archivos. Uno que va a contener los nodos y otro las aristas. Voy a crear una hoja abajo a la cual le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar nodos. Y voy a crear otra a la cual le voy a llamar aristas. La hoja nodos debe llevar el ID de cada nodo y debe llevar también un label. ¿Cierto? Una etiqueta. El nombre de la palabra en nuestro caso. ¿Ya? Y en el caso de las aristas debe llevar. ¿Cierto? No recuerdo. Yo vi en estas palabras. Source target type. ¿Ya? Entonces la voy a colocar acá. Ahí están las tres. Estas son las tres palabras. Es decir, el origen, el destino, el tipo de relación. Si es dirigido o no dirigido en el nodo. Y el peso. Es decir, la cantidad de veces que se repite esta secuencia. ¿Qué vamos a hacer entonces? Este es un procedimiento que cuesta bastante realizarlo la primera vez. ¿Cierto? Yo demoré bastante en entender y en estudiar cómo se hacía. ¿Ya? Pero una vez que uno lo domina no resulta tan difícil. Lo primero que debemos hacer es copiar todas las palabras que están en la primera columna del archivo que me proporcionó al exportar Dispografo. Entonces voy a marcar todas las palabras. Las voy a copiar y me voy a ir a nodos. Y los voy a pegar aquí. Me voy a ir al final y voy a pegar ahora la segunda columna. Es decir, voy a irme acá. Voy a marcarlos y voy a copiarlos. Con eso entonces estoy copiando todas las palabras que pudieran haber estado en la base de datos. Ahora, como estas palabras se van a repetir, yo las voy a marcar todas. Me voy a ir a datos y voy a quitar los duplicados. Este botón en Excel me permite quitar los duplicados. Le digo continuar con la selección actual y le digo quitar duplicados. En total quedaron solamente 313 valores. Es decir, 313 palabras que dijeron estos individuos. Ahora entonces debo colocarle un ID en forma correlativa hasta el final. Ahí lo voy a colocar. Con esto estoy identificando cada palabra con un número. Ahí estoy. ¿Cierto? 313 palabras. Ahora debemos completar las aristas. Ya. Pero el origen y el destino debe ir con un valor. No tiene que ir con una palabra. Es por eso que estamos haciendo este ejercicio o este procedimiento. A continuación copio nuevamente la columna del ID a la derecha. La pego acá. ¿Cierto? Y posteriormente tengo que irme al archivo de origen. Puedo eliminar la columna del medio. ¿Cierto? El peso lo voy a copiar inmediatamente en aristas. Este es el peso que va a tener cada una de las relaciones. Bien. A continuación entonces vuelvo a la hoja que tenía el archivo exportado. Y puedo eliminar la columna peso. Ya la copié a la hoja aristas. La elimino. Y el paso siguiente es determinar cuál es el ID de cada uno de los nodos. A qué número le corresponde testículo. Y a qué número le corresponde pelvis. Para eso se usa una función que se llama consulta. B. Abro paréntesis. Le digo que... Le pregunto cuál es el valor buscado. Punto y coma. Me voy a la hoja nodos. Y selecciono las dos columnas que tiene ¿Cierto? Mi etiqueta y los valores que corresponde a cada una de las palabras. A continuación coloco punto y coma. Dos. Y cero. El cero corresponde a si es falso. Entonces me muestra un valor y si no, no. Una vez que tengo ese valor, ¿Cierto? Arrastro hasta el final. Y con esto estoy obteniendo todos los valores o todas las ID que corresponden a cada una de las palabras en la base de datos. Ahí está. ¿Cierto? Uno puede entrar a verificar. Por ejemplo, cabeza debiera tener el ID 7. ¿Cierto? El ID 7 es cabeza. Correcto. Tenemos que hacer lo mismo ahora con la segunda columna. Lo hicimos con las palabras de la primera columna. Ahora lo hacemos con la segunda. Igual. Igual. Consulta. B. Abro paréntesis. El valor que voy a buscar es pelvis. Punto y coma. Me voy a la hoja nodos. Marco las dos columnas. Punto y coma. Dos. Punto y coma. Cero. Cierro paréntesis. Enter. ¿Cierto? Y arrastro hasta el final. Con esto entonces tengo las ID de las palabras de la segunda columna. Verifiquemos. El ID de vena debiera ser 41. Veamos. 41 es vena. Perfecto. Cierro paréntesis. Siendo así. Entonces ahora ya tenemos los valores del origen y destino de cada una de las palabras. Control C copiar. Nos vamos a aristas. Y pegamos. Pero esta vez botón derecho. Y le decimos que solamente me pegue los valores. Nos falta el tipo de relación. El tipo de relación que debemos ingresar es de tipo directed. ¿Cierto? Es decir. Eso que está ahí. Y vamos a llenar con dirigido de uno al otro. ¿Cierto? Todas las palabras. Ahora. Y ya nos falta poco. Ahí tenemos todos los nodos. Y ahora entonces sí podemos guardar los dos archivos. Recuerden que para poder utilizar Kefi transformando los archivos desde tipo grafo. Tenemos que generar dos archivos. El archivo de los nodos que es este que está acá. Entonces le voy a decir archivo guardar como. Y cuerpo humano. CSV. Y le voy a decir que esos son los nodos. Guardar. Aceptar. Y me lo acaba de guardar. Me voy a aristas. Le digo archivo. Guardar. Guardar. Este va a ser. Aristas. Guardar. De todas maneras conviene este guardarlo como libro. ¿Cierto? Como en el libro de Excel. Para no perderlo. A este le voy a llamar Excel. Le digo guardar. Y ya tenemos todos los datos guardados. Bueno. Teniendo ya los dos archivos. El de nodos. Y el de arista. Que hemos creado. A partir del archivo que exportamos desde tipo grafo. Entonces ahora tenemos la opción de cargarlos directamente en Gebi. Lo estoy cargando. ¿Cierto? Cuando termina de cargar este software. Me da la opción de cargar el último archivo. No lo vamos a hacer. Y importante. Ahora debiéramos importarlo desde la etiqueta laboratorio de datos. Pero en este momento. Mientras yo no he creado un proyecto. No me aparecen los botones de importar hojas. Para eso tengo que irme a archivo. Nuevo proyecto. Y ahora sí. Entonces puedo importar una hoja de cálculo. Importar los archivos que acabamos de crear de nodos y aristas. Vamos a comenzar por el de nodos. Entonces acá tengo el de nodos. Le digo abrir. Efectivamente me está cargando el archivo. Acá yo veo una previsualización. Me dice que está separado por coma. Y lo voy a importar como tabla de nodos. Le digo siguiente. Solamente me va a importar las columnas ID y etiqueta. Perfecto. Terminar. En total son 313 nodos. Y lo va a crear en un nuevo espacio de trabajo. Perfecto. Aceptar. Ya me lo cargó. Y ahora vamos a importar el de aristas. Ahí está el de aristas. Una previsualización. Efectivamente este es el archivo. Y me lo está importando como tabla de aristas. Le digo siguiente. Ahí me muestra las columnas que va a importar. Le digo terminar. Y acá me está mostrando que si efectivamente cargara serían 313 nodos más 2386 aristas entre esos nodos. Importante acá es seleccionar la opción de añadir al espacio de trabajo existente. Si no selecciono esta opción. Entonces me va a borrar los nodos anteriores. Aceptar. Perfecto. Me cargó. Aquí tengo las aristas. Y acá tengo los nodos. Ahora sí me puedo ir a vista general. Y entonces tengo el grafo que corresponde a el archivo que teníamos originalmente en Dispografo. Es decir, un grafo del léxico disponible en el centro cuerpo humano. ¿Qué puedo hacer con GEPI? Y bueno, en estos momentos las funcionalidades de GEPI son las que me permite, ¿cierto? Aumentar la capacidad que yo tenía anteriormente en Dispografo. Entre las funcionalidades está que yo puedo mostrar las etiquetas asociadas a cada nodo. Es decir, las palabras asociadas a cada nodo. ¿Cierto? Esas palabras puedo cambiar el tamaño que tienen con esta opción. Las puedo achicar o las puedo agrandar. Como el grafo no se ve bien, puedo entrar a distribuirlo para que se vea mejor. Al lado izquierdo tiene una opción de redistribuir. Y voy a usar la opción Fusterman. Esa. Le digo ejecutar. Y ahí entonces puedo ver cómo los nodos que tienen más peso quedaron en el centro. La detengo. Y puedo entonces visualizar de mejor forma la información que estoy viendo. YEPI tiene una serie de opciones que me permite cambiar el formato directamente utilizando una barra de herramienta. Puedo, por ejemplo, con esta mano que se ve acá, seleccionar un nodo determinado. ¿Cierto? Y ver cuáles son los nodos que están asociados. En este caso voy a agrandar un poco la palabra. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ese es boca. Y los nodos que están asociados son los que estamos viendo. ¿Cierto? Médula, pie, mandíbula, etc. Cuando decimos que están asociados estamos diciendo que hubieron personas que al decir esta palabra después dijeron la que continúa. Por ejemplo, después de decir nariz dijeron boca, después de decir mano dijeron boca, etc. Eso permite que la arista se vaya engrosando dependiendo la cantidad de personas que dijeron esa secuencia. En este caso, si ustedes se fijan, la arista nariz boca es una de las que está más ancha, la más ancha. Y eso quiere decir que fueron más las cantidades de personas que dijeron esa secuencia. Puedo usar una serie de herramientas, como les decía, que permiten visualizar mejor la información que estoy viendo en el grafo. Entre ellas tengo una paleta que dice apariencia al lado izquierdo, donde yo puedo cambiar la apariencia de los nodos. Puedo cambiar los colores. Ahí está color. Y lo voy a hacer según el ranking. En este caso voy a escoger el grado y voy a cambiar entonces a un color más oscuro, los nodos, y le voy a decir aplicar. En ese caso uno se puede dar cuenta que cambió el ranking de los nodos. Ahí tengo nodos más rojos. Los más rojos son los que tienen un mayor tamaño. Como no se viene el tamaño, también vamos a cambiar el tamaño los nodos. Para eso también nos vamos a ir a ranking y le vamos a decir que cambie el tamaño entre 5 los más pequeños y 41 los más grandes. Le digo aplicar y aparecen entonces los nodos que tienen una mayor frecuencia con un tamaño mayor. Puedo aumentar también el tamaño los más pequeños si es que encuentro que no se ve bien. Por ejemplo, lo voy a cambiar a 10. Le voy a decir aplicar y ya entonces ahora puedo visualizar también los más grandes. Voy a aumentar un poco el tamaño de la palabra. Vamos a cambiar también nuevamente el tamaño de las aristas y las características de la arista. Y voy a elegir el peso de la arista. Ahora el peso de la arista la voy a definir con un color más verde y le voy a decir aplicar. De esta forma quedaron las aristas que tienen un mayor peso. Más a la vista las otras las escondimos, ¿cierto? Podemos cambiar esto. Y si no nos parece podemos irnos a un único color y decirle, por ejemplo, que sean más oscuras. Y ahí aparece el resto de las aristas. Todavía la información que estamos viendo no es suficientemente clara. Y esta herramienta, como les decía, tiene una serie de funcionalidades para poder clasterizar, redistribuir, etc. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar los filtros para esconder lo que es menos relevante. Es decir, vamos a hacer aparecer principalmente los clúster. Para eso al lado derecho tenemos una ventana que tiene filtros estadísticas. Vamos a irnos a filtros y vamos a elegir topología. En topología tenemos la opción rango de grado. Lo seleccionamos y lo arrastramos hasta consultas. Y ahora entonces podemos aplicar filtros, ¿cierto? Pidiéndole que esconda todo lo que tenga un rango de grado menor a 13. Le digo filtrar y de esa manera entonces está filtrando. Puedo volver al lado izquierdo y volver a distribuir la información para que se vea mejor. Y a la vez puedo mantener los filtros activos y ir moviendo esta flecha para que vaya desapareciendo la información que no necesito. Ahí estoy usando la rueda del mouse, ¿cierto? Puedo seguir aumentando y sigo visualizando, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es bajar el rango. Ahí está. Y en estos momentos entonces lo que tengo más a la vista son los nodos que tienen la mayor frecuencia. Y las aristas, las secuencias de palabras también que son más fuertes dentro de esta subred. Por último, vamos a ver en este pequeño tutorial las métricas que son otra de las funcionalidades más destacadas para investigar estos grafos. Esta funcionalidad está al lado derecho en la ventana estadísticas y tengo una serie de funcionalidades que al final, perdón, de métricas, que son índices cuantitativos que me permitirían también hacer alguna correlación en la información que estoy guardando con otra variable que hay que recordar que debe estar asociada con un grupo determinado. Por ejemplo, si nosotros tenemos la cantidad de años de estudio, podríamos separar los grafos por años de estudio y así correlacionar entonces alguna de estas métricas con la cantidad de años de estudio. Por ejemplo, la densidad del grafo. Este grafo que estamos visualizando en estos momentos, si yo pincho al lado derecho el botón ejecutar de densidad de grafo, que digo que es dirigido, efectivamente el muerto es dirigido, podríamos ver que la densidad es de 0,9, es bastante alta. Si nosotros ya no queremos, queremos volver a los filtros y podemos disminuir, cambiar, podemos mostrar más nodos, ya sacamos el filtro alguno de ellos, podemos volver a estadística y volver a pedir la densidad del grafo y entonces si ustedes se dan cuenta va bajando. Cada una de estas métricas tiene una definición según la teoría del grafo que está disponible en internet, uno la puede buscar. El diámetro de la red, por ejemplo, es el número de pasos, el número de nodos entre los dos más lejanos que hay dentro de la red. Cuando uno dice ejecutar, acá, puede ver la definición de cada una de estas métricas, por ejemplo la distancia, es la distancia media del grafo entre todos los pares de nodos. Los nodos conectados tienen una distancia de 1, el diámetro es la distancia del grafo más larga entre dos nodos de cualquiera de la red. Es decir, cómo de lejos están los dos nodos más alejados. Le digo aceptar y entonces ahí tenemos el promedio, primero el diámetro es de 2, el radio es de 1 y el promedio entre todos es de 1.78. Ahí hay una serie de otras opciones, cierto, que es posible estudiarlas para las métricas. Eso, en definitiva, es lo que yo quería mostrar en este video, en este video tutorial, las potencialidades que tiene Gephi para poder estudiar los grafos. Destacar que Dispografo es una herramienta bastante poderosa, me permite filtrar por centros, está más preparada para trabajar la disponibilidad léxica, pero al complementar la información con este otro, con Gephi, yo tengo una serie de opciones, sobre todo en la interfaz gráfica, que hacen que el trabajo sea más interesante, más fácil para un análisis cualitativo de los grafos. Y entre ellas están las últimas opciones que mostramos, la última funcionalidad, que son las métricas. Quedo hasta aquí por ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.